Y unos que están revolteados, no quieren control, no quieren nada, quieren estar de bandido, de toda banda haitiana, haciendo desorden y quemando gomas y haciendo muchísimas cosas. Porque ellos lo que les gusta es el desorden, tírenlo ahí, el desorden. Ellos no quieren que vaya a Kenia, que vayan los Estados Unidos para allá, para Haití. Porque ellos lo que quieren es seguir con ese bandolismo que tienen, esa mafia, que se dice que hay empresarios haitianos que mantienen esta banda de armas, de comida, de droga y un sinnúmero de cosas. Pero ya por fin, por fin, los Estados Unidos están decididos de entrar a Haití, de poner el orden en Haití, de llegar a Kenia. Y uno se siente totalmente satisfecho, porque este programa ha hablado bastante de que ese país hay que ponerle régimen, de que ese vandalismo no puede seguir y que ese vandalismo es peligroso para la República Dominicana y que los Estados Unidos tienen que poner orden. Pero no solamente Estados Unidos, debe ir Canadá, debe ir Francia, esa grande nación, el grupo de los siete, a tratar de organizar y poner control a este desorden que está pasando todos los días en el vecino país de Haití. La crisis que vive Haití se abordó durante una audiencia celebrada este jueves por el Comité del Senado para Fuerzas. Me gustaría tomar un momento para hablar de la crisis que vive Haití. La situación es muy preocupante y entiendo que las fuerzas militares estadounidenses han sido desplegadas en nuestra embajada en Puerto Príncipe. En medio de la crisis política y de violencia que vive Haití, Estados Unidos desplegó un equipo de Marines para reforzar la seguridad de la embajada en Puerto Príncipe. Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas procura abrir un corredor humanitario desde República Dominicana. Incrementamos la seguridad, lo que es una rutina en cualquiera de nuestras embajadas alrededor del mundo. La situación en Haití se ha ido deteriorando en las pasadas semanas. Nuestra misión en este momento con el personal que está en el terreno es reforzar la seguridad en la embajada y pudimos retirar parte del personal no esencial, pero ese es nuestro enfoque principal en este momento. El gobierno del presidente Joe Biden dijo que monitorea la situación en Haití, pero por ahora no usarían la Bahía de Guantánamo para procesar a los inmigrantes haitianos si se produce una migración masiva a Estados Unidos. Durante años, la Bahía de Guantánamo, en Cuba, que se encuentra a unas 200 millas de Haití, ha tenido un centro para retener y procesar a los migrantes antes de regresarlos a Haití o a un tercer país. La Bahía de Guantánamo se ha utilizado en el pasado para eso, por lo que ciertamente mantendremos abiertas las opciones mientras seguimos analizando eso. No estamos viendo un gran flujo de inmigrantes haitianos, ciertamente por mar. El país caribeño goza de una vía legal para emigrar a Estados Unidos, a través del llamado para el humanitario. Los videos mostraban el jueves un espeso humo negro saliendo de la cárcel de Puerto Príncipe, desde donde a principios de este mes hombres armados liberaron prisioneros. No se pudo establecer de inmediato. Bueno, si está la cosa, vea lo que tienen que decidirse ya los Estados Unidos tienen, no es que en la embajada, no es mandar a Kenia, es mandar ya a los militares a poner orden, disciplina ya en Haití. Y por tantas vueltas y tantas cosas, por Dios, lo que quieren es que la República Dominicana cargue con eso. Y hablando de contar corredores económicos de la República Dominicana, que nosotros le demos, le demos vivienda y le demos comida a los haitianos. Cuando la República Dominicana de todo corazón se lo digo a los Estados Unidos no puede cargar con ese problema de Haití. Resuelvan ya si van a resolver de por Dios, no más vueltas, no más mareos, arranque Francia, canes de Estados Unidos, carguen con su problema, vamos a comerciar.